conversamos y crecemos podcast en familia con marco y marta claudia mosquera y seguimos seguimos súper emocionados porque porque apenas vamos a nuestro tercer tercer episodio de podcast en familia así es que nos sentimos no no tienes ideas desde días antes ya estamos pensando en ti estamos pensando en cómo cómo vamos a transmitir el anhelo de nuestro corazón lo que hemos vivido también como padres hemos sido tan imperfectos que bueno pues eso nos ha ayudado también a crecer con el error y el ensayo se aprende ese método es natural lo puso dios así es que bienvenido bienvenida estamos tan contentos recuerda que toda esta serie estamos hablando sobre la crianza de los hijos el primero hablamos de las necesidades de nuestros guaguas y qué es realmente cómo atenderlos desde el vientre hasta la parte escolar y después el segundo marco dejo que te expliques el segundo porque es justo el tema donde todo mundo se asusta y más bien es la etapa de las oportunidades si la preadolescencia y adolescencia pero claro yo quiero recordar a nuestros amigos que este podcast del cual estamos emocionados porque es un lanzamiento yo siento que con un cohete que se lanzó ahí con mucha fuerza con muchas ganas y confiando en nuestro dios para que ustedes amigos sientan y reciban esta pues todas estas producciones aquí en hcjb lo pueden ver en spotify en youtube en facebook y desde luego en la página en nuestra página radio hcjb punto org y también yo estoy emocionado porque en mi celular yo tengo ya la aplicación no sólo para seguir la programación en vivo sino que ahí yo puedo descargar los podcast puedo escucharlos a la hora que sea puedo compartirles a mis familiares a mis amigos es algo emocionante poderlo tener te invitamos a que tú es tan sencillo que tú bajes la aplicación a tu celular y mientras tengas la señal de internet puedes escuchar la programación y puedes estar viendo todos estos productos verdad todos estas esto que estamos haciendo en nuevos medios así que qué hermoso y además queremos ya que dijiste que esto ha sido todo un esfuerzo ha sido un esfuerzo de todos porque esto es un equipo completito y le damos gracias a todo el equipo de hcjb de nuevos medios porque a poco no está hermoso pensando en ti pensando siempre siempre en mejorar para ti así es que nuestro tercer episodio y dentro de crianza de los hijos que llegamos a esa etapa marco donde también yo al menos decía ups yo recuerdo cuando mis hijos de repente me decían ma ya voy a cumplir 18 años y ya la semana que entra y yo le dije en serio que genial mi amor ya vas a pagar la pensión del colegio ya vas a pagar tus gastos mi amor ya vas a hacer diferentes compromisos me alegro tanto me miro y dijo no sólo te recuerdo que la semana que entra es mi cumpleaños y fue una sonrisa porque a veces pensamos que ya llega la mayoría de edad y soltarlos no es así y bueno nos nos cuesta nos cuesta porque aún en la adolescencia pre adolescencia adolescencia pues lo seguimos viendo como nuestros chiquitos como que todavía estamos en la cancha con ellos y queremos estar ahí sobre ellos nos cuesta trabajo yo recuerdo te acuerdas este 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 bueno no es un juego es una actividad en verano sobre todo aquí en quito de volar las cometas uy claro en méxico sería el papalote entonces yo recuerdo que desde elaborar la cometa oa veces uno la la compra ya hecha pero lógicamente cuando uno va soltando el hilo para que vaya volando más alto esa esa como cuerda sí y mientras más va soltando la cuerda más alto van volando pues así es esto de nuestros hijos verdad cuando van pasando de etapa en etapa es no es que lo soltamos de todo y allá que se lo lleve el viento y aún ya de este paso de la adolescencia hacia ya la adultez es importante que hayamos soltado de a poquito esa cuerda para que ellos puedan volar alto y alto es decir no es de que se independizan sino que tienen más autonomía verdad y que es muy importante que nosotros hayamos sembrado en ellos valores principios de dios el que ellos ya no nosotros tengamos que decirle congrégate sino que ellos por sí mismos ya tomaron decisiones congregarse no porque tienen que ir de la mano con nosotros sino que ellos ya ya lo hacen por convicción creo que esto es muy importante en la etapa de la adolescencia y cuanto más ya de adultos que las cosas las hagan por convicción no por moda no por la presión de sus de su generación no por la presión de los padres influencias de otras personas sino por una convicción y tratando de siempre tomar las decisiones atinadas a lo que les conviene y una cosa que es importante es recordar que como padres somos los entrenadores de vida de nuestros hijos nos hemos convertido en maestros de vida de nuestros hijos es decir para que ellos sean la palabra que usaste sí para que ellos lleguen a una independencia pero primero es la autonomía que hay de diferencia la autonomía es tomo mis decisiones pero doy cuentas siempre doy cuentas la independencia es como que ya no hay problema ya manejo mi presupuesto manejo mis horarios manejo todo pero la autonomía doy cuentas y eso es algo que todavía es importante aunque estén adultos aunque sean adultos si viven bajo nuestro techo dan cuentas dan cuentas y eso es importantísimo y no dan cuentas en el estilo de que a pues mis papás les voy a pedir permiso no sino que el llegar a la mayoría de edad es un estado civil o sea la biblia no me dice cuando lleguen a tal edad suéltales la cuerda corta la no lo que me dice es siempre que esté cerca de ellos que esté más bien en una cultura súper familiar mucho más familiar que la que somos ahora la cultura hebrea es una cultura que y es bíblica que es de tres generaciones que mantiene interconectadas tres generaciones dios de abraham dios de isaac es decir y dios de jacob el abuelo el padre y el hijo y ahí está la clave de mantener siempre este sentido de familia aunque seamos mayores de edad y el papá lo el papalote digo la cometa y la cometa si hay un cables están las ramas de un árbol obviamente le recoges la cuerda y lo mismo aunque ya sean mayores de edad voy a decirle alerta ten cuidado siento que estos amigos se van mucho que al alcohol o ya no son los chicos deportivos que te gustaban mi vida los amigos con los que salen vas a terminar haciendo lo que ellos hacen porque porque tus amigos es la gente con la que te identificas y entonces participas en lo que participan ellos entonces mi amor ten sabiduría en lo que estás escogiendo no hay cosa más dura con que oír que los padres nos digan es que mi hijo llegó a la universidad y se alejó de dios porque porque no los entrenamos mientras estaban en la infancia estaban en la adolescencia era como que éramos parte de esos entrenadores pero dentro de la cancha todavía estábamos pásame el balón y ve gol y nos abrazamos los dos pero llegaron a la mayoría de edad y ya hay un límite yo nada más estamos ya en las gradas solo no no en la línea en la línea en la línea o sea me meto a la cancha no tan seguido a eso de vez en cuando verdad pero ya ya voy voy viendo su desempeño su desarrollo porque también es sano no podemos estar ensimismados claro nuestros hijos y a veces pues eso es una sobreprotección sin darnos cuenta y lo sobre protege el daño que les hace no pueden tomar sus propias decisiones es como que no sé si les preguntan algo es como que quieren voltear a ver a mamá o a ver a papá como diciendo qué digo y no no es así no es así porque ya es una etapa donde ellos y tenemos que haberlos educado para eso porque es educación es entrenamiento de tomar decisiones algunas veces se equivoca sí pero este sobre sobre la equivocación también uno se aprende no mientras no sean tampoco equivocaciones muy fatales pero tú has dicho algo clave debemos ser padres águilas es decir que es un padre águila que es una madre águila que entrenan nuestros hijos para que vuelen porque la mamá gallina los quiere aquí abajo bajo mis alas todo el tiempo casi casi pío papa adentro no los padres águilas son los que los entrenamos para que vuelen su propio vuelo confiando en que dios será ese viento recio para que ellos vuelen y algo que tú dijiste o sea que es tan tan hermoso verdad nosotros debemos confiar en cómo los educamos para verlos ellos cómo se desarrollan no podemos tener una sobreprotección porque la sobreprotección los hace más débiles la sobreprotección los hace inseguros y la sobreprotección los como los incapacita para tomar sus decisiones y sobre todo responsabilizarse de esas decisiones van a querer que siempre están los padres responsabilizándose y no es así y me acuerdo un ejemplo que que viene a mi mente como somos una familia que por tener también familiares en otra nación son en nuestro caso somos interculturales porque marco es ecuador yo soy de méxico marco tienen familia viviendo fuera yo también y nuestros hijos tienen doble nacionalidad por lo mismo y han vivido en diferentes países hemos viajado a visitar a la familia dios nos ha permitido pues es una mezcolanza tener esa bendición entonces ya siendo adultos nuestros hijos nuestros hijos yo recuerdo mi tendencia como papá este de hacer su maleta de viaje verdad porque a mí también me enseñaron mis papás porque igual mis papás salieron de aquí migraron y entonces yo veía cómo hacían su maleta como eran ordenaditos como la no es que la ropa la metían así toda amontonada los zapatos así todos y ya y optimizaban espacios sino que una maleta tiene que uno saber acomodar para ocupar toda la maleta porque a veces todo pones en medio y las esquinas están vacías por decirlo así por los bordes entonces la ropa si la extiendes por ejemplo si metes los calcetines o incluso la ropa interior dentro de los zapatos pero llega un momento en que ya no podemos hacer la maleta sí exactamente entonces yo me dije no yo tengo que enseñar a mi hijo a que él aprenda a hacer la maleta porque ya puede no es de que yo le doy haciendo y justo pues sobre todo el menor que también empezó a viajar ya solo pues él lo aprendió y lo mejoró cuando yo cuando yo veo cómo hace su maleta digo guau yo aprendo de él porque todo lo hace tan bien ordenadito las camisetas y toda la maleta se ocupa y entonces hasta cabe más y entonces digo guau qué hermoso verdad y así es en todos los temas que nosotros tenemos que enseñarles hasta cierto punto pero no darles haciendo como es el dicho aquí en nuestro medio verdad sino que ellos aprendan a poder hacer tomar sus decisiones con seguridad en todas las áreas de su vida y ya cuando son decisiones importantes pues igual está nosotros ahí acerca nunca pero él decide el consejo de un padre y una madre va a salir sobrando nunca claro ni va a ser una imposición sabes cuál es la palabra clave o la frase clave así como hablamos de la adolescencia estar siempre cerca meternos en su mundo identificarlos amarlos cosas tan hermosas la amistad ahí sin dejar la autoridad sabes cuál es la frase clave para la mayoría de edad creo que eso nos va a ayudar a tenerlo siempre en claro el arte de negociar porque porque tenemos que confiar en que ellos están tomando sus propias decisiones en que ellos van a tomar decisiones sabias bueno de vez en cuando igual que nosotros pues van a ser como nosotros imprudentes lo aprenden de padres verdad pero algo que es importante aprender a negociar horarios no imponer aprender a negociar presupuestos porque empiezan a trabajar y tienen que ser tan responsables de sus gastos como nosotros lo hemos sido empiezan a tener más flexibilidad porque ya traen su carro pueden llegar a tal horario bueno que sepan sí mi vida pero tales días nada más tenemos que negociar en nuestra casa en nuestra casa tenemos ciertas normas como familia no sé normas x normas como por ejemplo nosotros no estamos acostumbrados a televisión y nada por el estilo durante el día realmente si está prendida es porque uno de nuestros hijos trabaja en noticias y tiene y si son olimpiadas y estas cosas tiene que estar atento o es el mundial atento a todo la parte deportiva entonces es como parte del paisaje tener prendida a la tele para estar viendo las noticias lo entiendo pero no cosas en que me siento a ver una película cuando es las 11 de la mañana cuando es tiempo productivo por ejemplo esa es una norma que aunque sea mayor de edad se respeta o nada de que el playstation a las 12 de la noche una de la mañana no cuando usted está en su casita usted tendrá sus normas pero estando en casa estas son las normas y eso es algo que vamos a negociar no a imponer porque porque vamos a llegar a querer que nuestros hijos se sientan libres en casa pero sin dejar nuestras normas entonces para eso hay que entrenarlos mira hay que entrenar en la adolescencia en la preadolescencia para llegar a la adolescencia y hay que entrenarlos en la adolescencia para llegar a la mayoría de edad y hay que entrenarlos en la mayoría de edad para que salgan de casa ya sea la universidad a estudiar otra carrera no sé una maestría o entrenarlos para que ya vivan solos y se casen para que escojan a su en mi caso que tengo varones a su princesa o si es nena que sepa que un hombre digno que va a ser el padre de sus hijos una mujer firme que va a ser quien eduque a sus hijos eso es importante yo le decía a mis hijos verás antes de escoger una mujer primero es que ame a dios con todo su corazón toda su alma y todas sus fuerzas segundo es que ame a dios con todo su corazón toda su alma todas sus fuerzas y tercero la más importante que ame a dios con todo su corazón y me miro me dijo más lo porque si ama a dios va a ser una mujer digna para poder educar nuestra descendencia la descendencia tu descendencia para que ame a dios con toda su alma con todo su corazón con todas sus fuerzas como estamos viendo y amigos la vida se trata de tomar decisiones y de equivocarnos lo menos posible eso me gustó nos vamos a equivocar pero lo menos no somos padres perfectos quizás aún madres solas porque pues también puede haber mamás viudas separadas madres solteras o papás también solos verdad y algunos pueden decir híjole pero me hubiera gustado saber esto desde antes y ahorita que ya mis hijos crecieron lo que está que hago o que acabo de conocer apenas a dios apenas estoy aprendiendo de los principios de dios aplicarlos a la vida y hemos vivido de tal manera hoy yo he educado a según mi entender a mis hijos pero ahora me doy cuenta que no hice esto o cometí este error o los sobreprotegí entonces nunca es tarde yo he aprendido que nunca es tarde que inclusive una vez que uno conoce ya la la verdad o sea la los principios de dios el cómo tener una vida en orden o disciplinada primero que empezamos es reconociendo que me equivoqué en esto o sea tenemos que ser humildes para reconocer nuestros errores nuestras faltas nuestras falencias verdad pero tener deseos de aprender o sea nunca es tarde para aprender entonces yo puedo leer libros puedo escuchar mensajes en fin y puedo empezar como una esponjita absorbiendo y un día puedo reunirme con mis hijos y decirles hijos yo reconozco que pues esto no no sabía que esto no era correcto o yo me preocupe más de mi trabajo y me desentendí de no estar cerca de ustedes pero pues quiero pedirles perdón yo no lo sabía verdad eso pero ahora he aprendido y estoy aprendiendo y de lo que estoy aprendiendo como que vamos a implementar como diciendo un nuevo orden no un nuevo orden mundial no es un nuevo orden familiar un nuevo orden en casa donde yo primerito me comprometo a yo ordenar mi vida tanto el interior como exterior y luego pues en la casa entonces no lo hacíamos antes pero a partir de ahora lo vamos a hacer entonces este es un ejemplo de que en la vida se puede uno rectificar no es que nos damos por vencido de acá que bonito se oye todo lo que dicen claro pero desgraciadamente yo tuve esto yo no tuve etcétera etcétera y debemos entender que la familia es un diseño perfecto porque dios lo estableció es un diseño perfecto a un jesucristo nació en el seno de una familia un papá adoptivo su madre y eso es lo que más confianza nos da pero es un diseño perfecto vivido por imperfectos que tenemos imperfectos pero recuérdalo se perfecciona en el poder del amor y la esencia del amor es el perdón así es que no tengas miedo de pedir perdón porque nos equivocamos ni mucho menos tengas dureza cuando tu hijo te pide perdón que importante es aceptar si nuestros hijos se van a equivocar si pero mi amor va a sobrepasar esas faltas que el amor a nuestros hijos sea como el amor de dios a nosotros incondicional no tienen que hacer nada para ser amados ya los amamos como dios nos ama a nosotros y mira algo que es importante hay temas que son más urgentes negociar con nuestros hijos adultos el primero son horarios porque es importante que de lunes a viernes los horarios son diferentes que tal vez el sábado y depende la actividad y como yo lo entrené en la adolescencia ellos van a tomar decisiones de que no es que van a llegar a las cinco de la mañana por estar no sé farreando qué sé yo mis hijos llegaron a veces a las seis de la mañana porque porque pues está en la alabanza y era en la velada de oración y llegaban y yo oía todavía el escándalo que traían los chicos de la alabanza no porque lo dejaban y yo decía que les cuesta guardar silencio pero venían emocionados de lo que dios había hecho y no había problema no es que voy a ser estricta no le abro la puerta no pues por eso es el arte de negociar y también negociamos verdad el que mi vida esta casa siempre está abierta para tus amigos queremos conocerlos eso no debe cambiar jamás nuestra casa se debe convertir en el centro de reunión de los amigos de nuestros hijos porque si conozco a sus amigos voy a conocer cómo es mi hijo otra de las cosas para negociar importante clave es las bebidas alcohólicas y por eso es importante que vean nuestro ejemplo que vean por qué no y que vean simplemente a mí me impresiona lo que dice lo que dice la palabra ahí está todo los ejemplos que dan en proverbios 31 lo antes de la mujer virtuosa los consejos de una madre al hijo que era rey amblemuel son impresionantes le dice no te emborraches no es para un rey entonces mi amor quiere ser un influencer quiere ser un hombre que ponga una mujer que influencia en lugar de que lo influencien quieres cumplir el sueño de dios en tu vida pues entonces no te emborraches porque hasta la biblia lo dice no te emborraches porque hay propósito no te emborraches porque eso es para la gente que sufre no y lo dice claramente entonces hay una escuela hay que negociarlo desde antes y otro de los temas marco las relaciones sentimentales sí que enseñarles a nuestros hijos es crucial porque primero pues ellos tienen que tener una muy buena autoestima claro qué lindo luego tienen que yo creo que es importante honrar a sus papás que las relaciones con sus padres estén bien no perfectas pero perfectas pero que estén en armonía verdad porque uno yo siempre les digo a mis hijos y chicos jóvenes cómo quieres tener una relación ya sentimental y buena si en casa todo eso todo un desbarajuste o si o si peor si no tienes ni tu cama hay guerra no hay guerra en las relaciones que no hay honra hay respuestas fuertes a la mamá si no pueden si no pueden honrar a sus padres no van a entonces si no hay buenas relaciones en casa cómo aspiras a tener fueras relaciones buenas fueras de casa por eso hay muchos ejemplos de que chicas que pues escapan por escapar de su casa se involucran y se se involucran mal se equivocan o quieren casarse incluso pero no es la motivación correcta para ir al matrimonio el escape de la casa o cuántos jóvenes ejemplos tenemos de jóvenes que son cristianos son cristianos y que sirvieron y sin embargo por la presión de grupo y por amor aceptaron la unión libre por ejemplo aún siendo cristianos y es ahí donde nosotros como padres debemos entrenarlos para que tomen decisiones desde la adolescencia antes de llegar a la mayoría de edad y recordarle sus compromisos en la mayoría de edad yo le recuerdo uno de nuestros hijos cuando yo recuerdo que él dijo no es que en esto no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo empezó a tener sus desacuerdos en ciertas cosas y yo llegó un momento en que bajé ya después de que habíamos hablado la verdad no discutimos yo dije mi vida yo voy a respetarte respeto que ahorita tengas las dudas todo sólo quiero preguntarte qué vas a hacer en el área sentimental y en el área del contacto físico te seguirás guardando mamá yo soy un hombre que mantengo mi palabra mi todo qué bueno entonces de ahí la importancia que nosotros aprendamos a negociar con nuestros hijos con nuestros mayores de edad estos temas que son los que rompen las relaciones por eso tenemos que negociarlos desde la adolescencia para que cuando lleguemos a la mayoría de edad se hayan tomado las decisiones así es que queremos queremos recordarte que estamos en una serie de la crianza de los hijos pero la cereza del pastel marco viene enseguida te has de preguntar no han tocado algo tan importante es que lo dejamos al cierre lo dejamos para adornar como es el pastel se adorna al final verdad y sabes cuál es el tema que viene cultura de bendición cómo vivir la bendición de nuestros hijos cómo bendecirles en el diario vivir cómo vivir la bendición de dios que nos ha dado pero aterrizar a nuestros hijos y cómo practicar la marco claro y también esperamos sus comentarios a todos estos episodios que tenemos aquí en este podcast en familia y recuerden que pueden ver en spotify en youtube en facebook y también en nuestra página web y desde luego en la aplicación esto es tan práctico yo les invito a que prueben ahí bajando la aplicación a su dispositivo y es tan sencillo y van a poder descargar compartirlo con sus amigos con sus familiares así que están invitados a seguirnos y estar pendientes de todo lo que estamos haciendo aquí en hcjb recuerda que no hay mejor cosa que vivir en familia pero sobre todo aprender a aprender a vivir porque porque conversamos y crecemos que dios te bendiga y estamos en esta para ahora siguen este cereza del pastel cultura de bendición cómo bendecir a nuestros hijos en el diario vivir no te lo puedes perder hemos estado trabajando para hacer una renovación total en nuestra familia ponerlo por práctica este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú anhelamos seguir bendiciendo también a otros por eso te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org y y y y y y y y